Hola amigos, ¿qué tal? Pues a unas pocas horas de que el nuevo presidente estadounidense asume el cargo, Donald Trump, nos encontramos en una situación no crítica, pero sí borderline en el suelo europeo, ya que el presidente saliente Obama y su administración han ordenado el despliegue de tropas en Polonia y en el Báltico, tropas de la OTAN, que están dispuestas a confrontar a Rusia antes de la salida de la administración de Barack Hussein Obama. ¿Y por qué un despliegue de tropas en estos momentos en que la administración Obama está a punto de salir de la Casa Blanca? Bueno, porque Donald Trump ha declarado que busca formar un nuevo vínculo amistoso entre el Kremlin y Washington. La nueva administración estadounidense no buscará reposicionar a Estados Unidos en un domino absoluto de la hegemonía mundial a través de un enfrentamiento con Rusia, sino desafiando a la nueva potencia, a la nueva potencia como China, la República Popular de China. Esto será para doblegar, para romper la poderosa mancuer neuroasiática, ejemplificada por la unión entre Pekín y Moscú, y así desarticular el probable cambio de polaridad en el planeta, una multipolaridad por una unipolaridad estadounidense, y como títere, como su aliado más cercano al gobierno ruso, el cual deberá abandonar estos planes que había hecho con Pekín en los últimos años para convertir al siglo XXI en un siglo euroasiático dominado por tanto China como Rusia, como otras potencias emergentes como lo eran la India y los países de esa central como Kazajstán. No es que Trump sea un pacifista, simplemente a diferencia de Obama, el cual derrochó una inmensa cantidad de recursos para demonizar primero a Rusia y probablemente enfrentarlo. Esta vez Trump hará lo mismo, pero contra China, contra el gobierno chino. ¿Y qué ha ocurrido en el escenario mundial en las últimas semanas, en los últimos meses? Bueno, ahora vemos a un gobierno de Obama saliente, que se empezó a alejar poco a poco del gobierno del Estado colonial israelí, en primer lugar condenando la colonización de nuevas tierras, tanto en Cisjordania como en Gaza, por parte de la administración colonial, y condenando este hecho en la Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas. Por primera vez en la historia, Estados Unidos se ponía en contra del poderío sionista. Y esto lo hizo no tanto porque haya una discrepancia entre la administración de Obama y la administración del criminal de guerra Netanyahu, sino porque Trump busca generar un vínculo total, un vínculo entre el Estado de Israel y el gobierno estadounidense que le daría pie al gobierno de Netanyahu de reclamar como Jerusalén la capital indivisible del Estado sionista. No es que Obama esté muy preocupado por el pueblo palestino, tuvo ocho años para cerro y apenas lo hizo en los últimos días de su gobierno. Todo lo contrario, busca sabotear la futura administración de Donald Trump, la cual se ha visto vinculada al sionismo estadounidense en gran medida ante un Obama que resultó ineficaz para saldar cuentas con la administración de Tel Aviv, ya que Obama retiró ciertas sanciones en contra del Estado de la República Islámica de Irán, la cual se ha declarado un enemigo constante del régimen sionista del Estado colonial de Israel. ¿Cuáles han sido los avances que Donald Trump ha declarado en los últimos meses en cuanto a su política exterior, la cual seguirá siendo injerencista pero en otro terreno? Bueno, en primer lugar, que tratará de minar el poderío chino, dándole un amplio reconocimiento a la existencia de la República de China, la República de China no comunista en la isla de Taiwán, que desde 1949, si mal no recuerdo, se ha separado de la República Popular de China en el continente a través de un gobierno nacionalista no comunista fundado por Chiang Kai-shek. En segundo lugar, en aceptar la colonización criminal por parte del régimen colonial de Israel de las tierras palestinas ocupadas por asentamientos ilegales y de colocar la embajada estadounidense en Jerusalén. Una Jerusalén que no puede ser divisible para el sionismo en cuanto a la solución de los dos estados, la cual está Trump en contra de ella. En tercer lugar, volver a sancionar Irán por su programa nuclear no bélico y por cualquier otra cosa imaginable, volviendo a focalizar la tensión en esa zona del continente asiático, colocando Irán nuevamente bajo la amenaza de una invasión por parte de Israel y de Estados Unidos. A esto debemos añadir el posible cambio en las relaciones cubano-estounidenses, las cuales se habían modificado para bien durante la administración de Barack Obama, que había levantado ciertas sanciones en contra de La Habana. Sin embargo, Donald Trump probablemente vuelva a retomar este modelo ofensivo en contra del gobierno revolucionario cubano. Debemos de tomar en cuenta que el cambio de discurso por parte de Donald Trump a diferencia de Obama no se traduce en que el gobierno estadounidense y Estados Unidos vayan a dejar atrás siglos de imperialismo desmedido tanto militar como financiero e industrial. Simplemente es un cambio de táctica. Esta táctica en lo económico se traduce en un retorno al capitalismo industrial nacionalista, incluso proteccionista, dejando atrás un neoliberalismo que ha sido ineficaz para lograr el dominio absoluto del mundo. Lo militar no será a través de los ejércitos de mercenarios, en este caso como ha ocurrido en los últimos años, de yihadistas, sino un regreso al ejército convencional y una modernización del armamento estadounidense, de las guerras antiguas. Probablemente ya no veamos un asedio contra China por parte del patrocinio de rebeldes uigures en el oeste del país asiático, sino a través de un enfrentamiento convencional entre los dos grandes ejércitos de la estadounidense y la República Popular de China. Y en Europa, ¿qué está ocurriendo? Nos encontramos con una Unión Europea decepcionada por el fracaso tanto económico como social del paneuropeísmo y un futuro gobierno estadounidense que se alejará poco a poco de una Europa. Un adelanto de esto fue el llamado Brexit, la salida del Reino Unido totalmente de la Unión Europea. y vemos como Alemania, a través de Angela Merkel, de la Führerin Angela Merkel, ha declarado que busca construir un ejército europeo, no vinculado con Estados Unidos o Canadá, alejándose así de la OTAN. Por ende vemos a una Europa totalmente paranoica por el acercamiento de Rusia, de la potencia de Rusia, y una Europa libre de la influencia estadounidense, por lo menos en el discurso. Nos encontramos entonces con un continente europeo en el cual las propuestas nacionalistas están surgiendo otra vez después de décadas de una supuesta Unión Europea. Tenemos a una Marine Le Pen en Francia o tenemos al nuevo gobierno en Inglaterra con tintes conservadores, los cuales se mantienen alejados de Europa por este ya ancestral excepcionalismo inglés-británico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica? Pues nos encontramos con el regreso de las oligarquías más reaccionarias y contrarrevolucionarias, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, que lograron sacar al gobierno de la Presidente Rousseff a través de un impeachment. O también en Colombia, como vemos la expansión de la OTAN al sur del continente americano, en Colombia, lo cual obviamente es una medida para desestabilizar a la vecina Venezuela, donde la Revolución Bolivariana se mantiene con el gobierno de Maduro, sin embargo, cada vez con más problemas, con una burguesía cada vez más violenta. También nos encontramos en Bolivia, a regiones separatistas y contrarrevolucionarias como la de Santa Cruz de la Sierra. En fin, hay un nuevo proceso contrarrevolucionario muy fuerte en Sudamérica y en Centroamérica, lo cual es respuesta a los grandes logros que las distintas izquierdas de distinta naturaleza habían tenido en los últimos años. Pero sin duda lo más llamativo ha sido la guerra mediática entre las dos corrientes capitalistas en Estados Unidos, una representada por el neoliberalismo más virulento a través de la derrotada Hillary Clinton y el neonacionalismo estadounidense en la figura de Donald Trump. Hemos visto como toda la industria del entretenimiento estadounidense se ha volcado a favor de la derrotada Hillary Clinton y de Barack Hussein Obama, incluso llegando a negar sus crímenes en contra de la humanidad en distintos países como en Libia o en Siria. Todo con tal de detener el avance de un Donald Trump, el cual ha recibido el apoyo de la clase blanca trabajadora de los Estados Unidos. En fin, hemos visto como no solamente ha habido una guerra de las élites económicas estadounidenses por dos modelos capitalistas distintos, sino también ha surgido una guerra racial de las minorías en Estados Unidos, tanto la minoría afroamericana como latinoamericana que es residente en Estados Unidos, en contra de un Donald Trump que representa a la clase trabajadora, digamos, blanca del Medio Oeste, por ejemplo, en contra de las burguesías costeras, las cuales son, digamos, multiraciales, a diferencia de un centro mucho más conservador. Han habido chispazos y a veces más que chispazos de una guerra racial, la cual es utilizada por Hillary Clinton muy inteligentemente para reclamar todas las promesas que Donald Trump le hizo a la clase blanca trabajadora estadounidense desprestigiando a las minorías, entre ellas la latinoamericana y la afroamericana. Sin lugar a dudas, Donald Trump llegó al poder a través de su discurso xenófobo racista, pero la respuesta de Hillary Clinton ha sido utilizar este discurso y a grupos minoritarios étnicamente para ir en contra del racismo. Sin embargo, no es por el racismo por lo que Hillary Clinton está preocupada, es por el cambio en el modelo económico que Donald Trump ha promulgado que entrará en vigor tan pronto entre su presidencia. Esto no sólo augura un futuro muy negro para el mundo, sino para los propios estadounidenses, ya que el capitalismo no da más de sí. El capitalismo es un sistema rebasado desde sus inicios y lamentablemente los estadounidenses que desde hace siglos se han visto beneficiados por el expolio constante del extranjero, ahora resienten los efectos de este capitalismo devencial. El caos político, social y económico, la enorme desigualdad en Estados Unidos podría traducirse no solamente en un reclamo en contra de un gobierno estadounidense que no puede satisfacer las necesidades más básicas de su pueblo, sino incluso en una separación territorial de algunos estados que buscarán su independencia ante un sistema que no responde y un gobierno inútil. Mientras tanto, en Europa, en el viejo continente, ante el fracaso de la europeización y del pan-europeísmo y la probable desintegración de la Unión Europea, veremos cómo se extienden como polvorín los nuevos neonacionalismos, los nuevos intentos independentistas en distintas latitudes del viejo continente. En la Gran Bretaña, por ejemplo, no solo en Escocia, sino tal vez en Gales o en Cornuales, ya en el continente en Francia, en Normandía, en Aquitania, en Italia, en Sicilia, en Cataluña, en México, entre balones y flamencos, en fin, el nacionalismo está de moda y probablemente pronto en Europa veremos surgir nuevas naciones. El nuevo plan de Donald Trump no cambia mucho de Obama, no se ha dejado de contemplar la balkanización del Medio Oriente por divisiones étnicas y religiosas, por ejemplo, la creación de un estado druso, la creación de un estado chiíta en Irak y otro sunni, en fin, se auguran futuros nacionalismos que modificarán por completo el mapa del mundo, todo a favor del nuevo dominio estadounidense que busca reclamar la unipolaridad del mundo y la hegemonía a través del caos constante, esta vez con una nueva técnica a través del trumpismo a diferencia del neoliberalismo de Obama y de las injerencias a través de ejércitos de ejércitos proxy de mercenarios y terroristas esta vez volveremos a los viejos ejércitos convencionales de antaño que pulularon en las guerras del siglo XX debemos estar muy atentos a lo que intentará ser la élite la élite clintoniana vinculada a los grandes conglomerados mediáticos industriales estadounidenses veremos cómo intentarán probablemente sacar a Donald Trump del poder a través de un impeachment a través de revoluciones entre comillas revoluciones populares en las calles las cuales son patrocinadas por los grandes mecenas de los medios de comunicación y de las ONGs como las que son encabezadas por George Soros e incluso por qué no a través de un golpe militar en Estados Unidos el caos que ha creado Estados Unidos en los últimos dos siglos en todo el mundo ha llegado por fin al territorio estadounidense ahora vemos a dos élites luchar por el control absoluto del gobierno estadounidense y veremos cómo estas élites utilizan a sus votantes para crear una guerra sin sentido con tintes raciales las cuales esconden motivos puramente económicos constantemente se dice que en Estados Unidos no han habido golpes de estado porque no hay embajada estadounidense en su propio suelo sin embargo las cosas se pueden modificarse en los próximos meses de hecho si recordamos el asesinato de John F. Kennedy fue un magnicidio para disfrazar un golpe de estado por ende existen antecedentes sobre lo que las élites de este país son capaces de hacer para favorecer el constante enriquecimiento de sus élites en contra del bienestar de su propio pueblo y obviamente del resto del mundo por eso hay que estar atentos a lo que ocurra muchas gracias gracias